Mientras Sé que te quiero Este amor Que siento yo por ti Que es tuyo nada más No cambiará Mientras Allá pájaro y flor Vivo siempre estarán Mi amor Mientras Pueda el mundo girar Hasta la eternidad Más allá de los tiempos Mientras Llega el río hasta el mar Junto a mí tú estarás Dentro del pensamiento Este amor Que siento yo por ti Que es tuyo nada más No cambiará Mientras Allá risa y dolor Vivo siempre estará Mi amor Mientras Silbe el viento al pasar Y en el amanecer Se despierte Se despierte la aurora Mientras Pueda el ave cantar Crecerá Crecerá mi querer Crecerá mi querer Más y más cada hora Este amor Este amor Que siento yo por ti Que es tuyo nada más No cambiará No cambiará Mientras Allá risa y dolor Vivo siempre estará Mi amor Pueda el ave항 Gracias por ver el video.